El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta, «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». Y les propuso esta parábola. Se parece al reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara sí. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debían cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano». Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Pues tenemos aquí, como Josué, que continúa la trayectoria con el pueblo hacia la tierra prometida, ahora él da testimonio. Tenemos un Dios vivo, un Dios que es vida. Y, por tanto, este Dios de la vida, con Moisés se hizo presente con aquella vara que él tuvo cuando el momento de la zarza. En la zarza es cuando Moisés tiene esta vara de Dios y con esta vara abrirá el mar. Ahora ya, fruto ya del acontecimiento Sinaí, la entrega de la ley, ya tenemos una organización más profunda, una presencia más solemne del Señor en medio del pueblo, en el Arca de la Alianza, que es transportada por los sacerdotes, los cuales, al pisar el río Jordán, el agua se detiene. O sea, a pie en juto salió el pueblo de Egipto, atravesando el mar. A pie en juto entrará el pueblo en la tierra de promisión, atravesando el Jordán. Signos de la potencia de Dios que está con su pueblo. Un misterio de amor y de elección. Santo Evangelio nos pone delante este texto tan conocido. Setenta veces siete significa siempre. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Desde esta axioma de este amor de Dios en Jesucristo. Ciertamente habrá luego unas exigencias de justicia. Esto no es jugar con palabras, pero ciertamente que en el corazón tiene que haber un espíritu de perdón. Y el Señor pone este Evangelio que es una enormidad. Diez mil talentos, un talento, un talento, treinta kilos de plata maciza, que tiene el precio de siete mil denarios. Un talento de plata. Este señor debe diez mil talentos. Hagamos la maquinita de sumar y vayamos sumando peso y cantidad de dinero. Resulta que el compañero que se encuentra le debe cien denarios. Un talento siete mil denarios. ¿Quedó claro? Y este compañero debe cien denarios. Es la desproporción hecha con toda la idea. Esto se ha hecho santamente con premeditación, alevosía y nocturnidad. Estas cifras. Y dicen, hombre, es imposible. No, es lo que nos pasa a la inmensa mayoría de nosotros, que no tenemos conocimiento en el fondo de lo que se nos ha perdonado. Y vamos por la vida de perdón a vidas. O de que me deben, pero que no me pagan, con la cara larga. Y en esta actitud de exigencia, muy poco de tolerancia. Tolerantes de discurso, exigentes de vida. Muchísimo. Nuestros discursos son tolerantes. Esos son los discursos. No va acompañado por la vida. Pues aquí. Y este hombre, pues lleva al otro a la cárcel. Con la cuestión tremenda, ¿verdad? El detalle pequeño. Pequeño, casi que no se nota. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo el que debe diez mil talentos. Ni loco, ni vivo, ni muerto lo puede pagar. Ni vivo, ni muerto. No tiene posibilidad ninguna de esta cantidad. Está por encima absolutamente de sus posibilidades. Y se les ha perdonado. El otro, que debe los cien, ten paciencia y te lo pagaré. No dice te lo pagaré todo, te lo pagaré. Y a este no hay perdón. Ahí. Se le lleva por el pescuezo y se le mete en la cárcel. Suerte que tendrá la palabra necesaria. Siervo malvado. Claro. ¿Qué es lo que somos? Siervos malvados. Ten compasión de nosotros, Señor, que tenemos tan poca compasión de los que están a nuestro lado. Y lo mismo hará con vosotros, mi padre. Entrega los verdugos al de los diez mil. Por tanto, se está hablando de algo muy serio. Estos verdugos son feos de verdad. Y tienen mucha mala baba. Estos verdugos son terribles. Sino, perdona cada cual, de corazón a su hermano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Por tanto, esto se nos pide. Porque no vayamos a la caja de pino llevando el lastre este. Porque mal negocio. Importante, drenar. Drenar. En el perdón, todo. Es que lo que me ha hecho no tiene perdón de Dios. No, no tiene perdón de ti. Queda más bonito decirlo de Dios, ¿verdad? Esas frases así grandilocuentes. Entonces, el perdón es de ti. No juegues con Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Porque el Señor tiene una capacidad que no sabemos cómo de perdón. Por tanto, usar de su nombre es pecar contra el segundo mandamiento. Que Él tenga compasión de nosotros y también nosotros de los demás.